¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se la quitan! ¡Ay, Dios mío! ¡Se fue la pelota! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú a la cocina se trajeron! ¡Claro! ¡Ya volvemos uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carla! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Carla! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío, gente! No sé si ustedes están tocando, pero los de las Plano estamos tocando, que no lo crean. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo duele ese golpe! ¡Ay! ¡Eso toco! ¡Vamos! ¡Se la pasa! ¡Entro, pey! ¡Entro, pey! ¡Entro, pey, gente! ¡Pey es bueno! ¡Pey es bueno! ¡Será bueno, pey! ¡Será bueno! ¡Será bueno! ¡Viene! ¡Se la pasa! ¡Uh! ¡Lo lo echó! ¡No! ¡No lo echó! ¡Viene, camarón! ¡No lo echó! ¡Vamos! ¡Viene camarón! ¡La tiene! ¡Se pelea como el niño! ¡Vamos! 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 Vamos gente, ya andan cansados Yo lo sabemos, pero Pero este le gana Recuerden que hay un premio Entró Julio Entró Julio, gente, Julio Copay Han entrado ¿A qué han metido? Por ahí Julio, no sabe cómo Julio, pero te lo que hay ¿Vamos, vamos, 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 vamos Uy, cerca, casi Ese no, no cuenta ese ¿Por qué corrió con el balón? Ajá No vale No vale No vale Sí, no la noté ¿Por qué? Sí Exacto Vamos El diablo El diablo El diablo Está en marcha Viene Inicia el juego Inicia el juego Inicia el juego Inicia el juego Vamos Eso La tiene el gordito Se la lleva Se la lleva La tira Y no entra Y la vuelve a tirar Y no vuelve a entrar Afuera Está afuera Está afuera Está afuera Ay, Dios mío Esto, chico, lo hacen poder Sojado Corre, corre, corre Corre por su vida Viene, viene Se la pasa Se la pasa Se la lleva el gordito El gordito la lleva Y no entra Dios mío Eso se está pidiendo Cada vez más gente, gente Viene el camarón Y le da instrucciones Le dice Se vayan para allá Corre, Julio Corre Se la lleva Se la lleva Está potente esto Y la tira Y no cae No entra Viene Se va ¿Qué está pasando? Se cambia con Julio Dice ¿Qué pasó, Yindo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya que está cansado? Tiempo 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 Descansa ¿Qué? Equipo No, 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 no ¡Lavando, lavando también! ¡Lavando, lavando, lavando! ¡Las camarógrafas también! ¡Lavanda, 2, 1! ¡Eso! Solamente es una zanata ¡Silencio, silencio! ¡Está perro, está perro! ¡La punterilla! ¡No, no! ¡Eso, vaya! Estos 50 dólares son nuestros Hay que castigarlos con las 3 sandías Es que ustedes tienen todos la zanata ¡Una punterilla! El gordito ya no aguanta El secito anda bien cansado Anda cansado Sólo a él le toca Entonces, le estamos fallando, especialmente yo en la punterilla ¡Si! ¡Se ha comido un montón! ¡Anda, cabadilla! No, si usted hubiera metido todo esto, ya estamos ganando ¡Han jugado el mejor! ¡Han jugado el peor también! ¡Vos también! ¡Lo único que se ha hecho! ¡Pero miren! ¡Para ser legales! 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 Entonces, Benito siempre hace esto El es largo El siempre va a dar la vuelta En la vuelta hay que esperar Le hay que meter la mano Escuchenles Esta no es algo porque eljo Por ejemplo Yo soy el séco Y este soy yo Yo siempre voy a dar la vuelta llé El es derecha A la pelota siempre. No a él. ¿Cuánto vamos? 12 a 13. Un punto. Prácticamente están jugando bien. ¿Diablo? ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Y dónde el diablo, pues? Solo de dos han estado ahorita. Estamos planificando. No, no, no. Te vamos a buscar a vos para que tires. Pero no todos los tiros van a ser libres. Solo que estés libres. Yo creo que lo importante es marcarlo. Ellos están dejando un montón de espacios. Henry, vos si podés entrar, entrar. ¡Sí! ¡No se ve así! El Henry no mira. Eso Henry, no mira. El David también es lento. Está gordo él es lento. Así que por adelante, queda a la vuelta y hay que... Se la estiran por arriba. Por arriba no te la dan. Estos son los pasos para la defensa, porque las luchas... Pero es que llega cuando están aquí, que le van a hacer el cambio y le hace así una vez. Entonces, los dos, el sequito y el vuelto, lo están haciendo de adentro. La defensa y la defensa. Puede ir la dotadora a tomar agua. Claro. Espérate a apurar. Ya saben que es lo que es la dotadora ahora. Bicha, ustedes son nuestros técnicos. Cuando ven que estamos fallando, ustedes solo hagan recibe. Tiempo, eso. En el básquet, pues se pueden pedir. Si ustedes piden tiempo, tiempo, tiempo. Tienen que estar a poner la pelota. Ok. Ok. Para planificar, para regalarlo, para regalarlo. No, no, necesito corazón de colibrí. Corazón de colibrí. A ver esto. A ver esto. Vamos a cambiar de cancha. Vamos a cambiar de cancha. Ahorita estoy tirando desde aquí, fallando para que digan que yo soy malo. Oí. Vuela. Son buenos estos chicos, son buenos. Bien Chistín, vamos bien Chistín. Bien Chistín. Bien Chistín.